Virginia Woolf fue una escritora y ensayista británica considerada una de las figuras más importantes de la literatura moderna. Nació el 25 de enero de 1882 en Londres, Inglaterra, y falleció el 28 de marzo de 1941. Woolf provenía de una familia intelectual y literaria, lo que contribuyó a su desarrollo y formación literaria. Desde una edad temprana, mostró interés por la escritura y la lectura, y se convirtió en una ávida lectora de varios géneros y autores, lo que incluyó en su propia obra. A lo largo de su carrera literaria, Woolf experimentó con diversos estilos y técnicas narrativas, rompiendo con las convenciones literarias establecidas. Su escritura se caracterizaba por su enfoque en la interioridad y los estados mentales de los personajes, así como por su creatividad y originalidad en la forma de narrar. Entre sus obras más conocidas se encuentran la señora Dayovay 1925, Alfaro 1927, Orlando 1928 y Las olas 1931. Estas novelas reflejan su exploración de la psicología humana, el paso del tiempo y la condición de la mujer en la sociedad. Además de sus novelas, Woolf también escribió ensayos y críticas literarias, en los que reflexionaba sobre temas como la escritura, la política, el feminismo y la sociedad en general. Estos ensayos, recopilados en obras como Una habitación propia 1929 y Tres guineas 1938, se han convertido en referentes del pensamiento feminista y la teoría literaria. A lo largo de su vida, Woolf luchó con problemas de salud mental, incluyendo episodios de depresión y trastornos alimenticios. Estas dificultades influyeron en su escritura y en su visión del mundo, y también se reflejan en algunos de sus personajes y temas recurrentes en su obra. En definitiva, Virginia Woolf fue una autora visionaria y revolucionaria, cuya escritura desafió las normas sociales y literarias de su época. Su trabajo ha dejado una profunda huella en la literatura y el feminismo, y su legado continúa siendo relevante y apreciado en la actualidad. Las mejores frases de Virginia Woolf. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. No tienes que ser alguien diferente para ser importante. Eres importante tal como eres. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Ningún pensamiento es más verdadero que otro. La verdad depende de los ojos que la miran. La verdad siempre está detrás de la apariencia de las cosas. La vida no es una serie de momentos significativos. La vida es un flujo constante de momentos significativos. El arte debe ser una expresión de la vida, una forma de revelar y explorar su complejidad y belleza. La belleza es el resultado de la simetría, la armonía y la proporción. No puedo curar la herida de la vida, pero puedo escribir sobre ella. El amor no tiene género ni reglas. El amor solo debería ser amor. El sexo y la personalidad son dos cosas distintas. La elección de un cuerpo no determina quién eres en tu interior. Los escritores no son personas muy especiales. Son personas como tú y como yo, que simplemente deciden darle voz a sus pensamientos. El único modo de lidiar con este mundo es absteniéndose de juzgarlo. Ninguna palabra es suficiente para expresar lo que el corazón siente. No hay límites para la imaginación, y por lo tanto no hay límites para la realidad. La vida está llena de contradicciones y paradojas. Es nuestra tarea aceptarlas y abrazarlas. La mente es un laberinto, y la escritura es la navaja que utiliza para desentrañarlo. No hay nada más insustancial que las etiquetas y las categorías. Somos seres más complejos que eso. La soledad no es siempre un mal compañero. Puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Lo que llamamos destino es solo un conjunto de decisiones que tomamos en el camino. No hay nada más hermoso que una mente abierta y curiosa. La creatividad surge de la necesidad de expresar lo inefable. La sociedad nos enseña a encajar en moldes preestablecidos, pero nuestra verdadera esencia es mucho más libre y basta. El arte es una forma de resistencia frente a la opresión y la injusticia. La escritura nos permite viajar a lugares que nunca podríamos visitar físicamente. El silencio puede ser más poderoso que las palabras. A veces, es elocuencia en su forma más pura. La vida no es una tarea que debemos cumplir, sino una experiencia que debemos saborear. La mente es un océano infinito de posibilidades. Nunca dejes de explorarla. El amor no es posesión, es libertad. El amor es dar espacio para que la otra persona sea plenamente ella misma. No hay un único camino hacia la felicidad. Cada uno debe encontrar el suyo. ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video.